Hola amigos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a arrancarnos con la parte 2 de 3 de Ethernet, del capítulo 5 del curso CNA1, Introducción a Redes. Hoy vamos a hablar acerca de LAN switches, switches de tipo LAN. Bienvenidos nuevamente, soy el profesor Rolando Vallejo. Comencemos. Bueno, pues como fundamentos en cuanto a switcheo se refiere, pues yo creo que la mejor manera de arrancar sería preguntándonos qué es un switch. Pues un switch, como su nombre lo dice, es un aparato que conmuta y que toma tramas en una interfaz y que decide por cuál de sus otras interfaces lo va a mandar. Y simplemente lo suelta por otra de sus interfaces, ¿no? Para estas funciones, bueno, pues tiene que contar con una tabla de MAC addresses, porque este equipo toma decisiones basándose en las MAC addresses. Es un dispositivo de capa 2 que lo único que le va a importar son las MAC addresses, ¿ok? Entonces, el funcionamiento del switch se basa en su conciencia, en la conciencia del switch acerca de cuáles MAC addresses tiene conectadas en cada puerto. Y de esa forma, el switch va a construir una tabla. Esta tabla va a decir, por ejemplo, aquí en esta imagen, va a decir, en mi puerto 1, tengo la MAC address 0, 0, 0, A. ¿Ok? Disculpen por favor mis letras y mis números. Pero va a ir aprendiendo MAC addresses. ¿Por qué? Pues porque esa información la va a utilizar eventualmente para cuando él tenga que reciba una trama que va dirigida a esa PCA, sepa dónde está, en cuál de sus puertos está, y hacerle llegar esa trama, ¿no? Entonces, los switches toman sus decisiones basándose en las MAC addresses. Sin embargo, un switch, cuando nosotros lo prendemos y está completamente vacío, está nuevo, lo acabo de conectar y le pongo computadoras, la tabla de MAC address del switch está vacía. Entonces, esa tabla se tiene que ir llenando de acuerdo a los dispositivos que le conectamos en cada uno de los puertos. ¿Ok? Entonces, esa tabla se llama la tabla de MAC address y también es conocida como la tabla de CAM o de Content Addressable Memory. Esta tabla de MAC address está en RAM. Típicamente, porque también pudiera estar en memoria no volátil. ¿De dónde aprende el switch las MAC addresses? Obviamente, las aprende examinando el campo origen. ¿Ok? Imagínense ustedes que esta PCA va a mandar una trama y el destinatario es D. ¿Ok? Entonces, va a construir una trama en cuya la dirección MAC address de destino será la de D y la MAC address de origen será la de A. ¿Ok? Esa trama va a dar adentro del switch. El switch va a examinar la trama y va a buscar, primero, para su función de reenvío de tramas, va a examinar el campo dirección destino. Porque ahí va a decir, bueno, pues, esta trama va a la computadora D. ¿Ok? Y va a ir a buscar a su tabla a ver si encuentra la computadora D en su tabla para poderle enviar la trama de manera de Unicast. Si no la encuentra, eso es algo que vamos a tocar en un momento más. Pero después de eso también, observa la trama, checa la dirección de origen, MAC de origen, y esa información la utiliza para llenar su tabla. ¿Por qué? Pues porque eso es lo único que el switch tiene por seguro. Si le llegó una trama de aquí, en esta interfaz, y esa interfaz está marcada con una MAC address de origen, pues, él está seguro que ahí está esa MAC address. ¿Ok? Y entonces lo que hace es llenar la tabla, anotando el puerto 1, la MAC address de A. ¿Cuánto tiempo va a tener esta entrada en el switch de esta computadora? Porque también puede ser que yo de repente llego y desconecto la computadora y me la llevo y me voy, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar esa MAC address en el switch? Bueno, pues, va a estar ahí al menos unos 5 minutos. Después de unos 5 minutos, el switch tiende a olvidar las MAC addresses que han dejado de transmitir información. Esto es para darle un dinamismo a la tabla, para que también si tú desconectas una computadora y llegas y conectas otra, esta computadora también pueda ser reconocida. Y bien, pues, siguiendo con el ejemplo, el switch recibe una trama de la computadora. Esa trama tiene una dirección MAC de origen. Esa dirección de origen es aprendida en la MAC address table, conectada al puerto 1. Pero cuando checa la dirección de destino de MAC address de la computadora D, se busca en su tabla y ve que no está la entrada de la computadora D, lo que va a hacer el switch, su obligación es enviar esa misma trama por todos los puertos, excepto por donde lo recibió. ¿Por qué por donde lo recibió no lo manda? Pues porque él ya sabe que MAC address está ahí y ya sabe que no es la misma. Ok, entonces dice ok, no sé dónde está el destino, no sé dónde está conectado, no ha hablado para nada. No sé dónde está porque él no ha hablado para nada y por lo tanto no he aprendido su MAC address. Voy a aprender su MAC address cuando él hable por primera vez. Entonces, como switch, quiero asegurarme que realmente esa computadora D reciba la trama y por eso la mando en todos lados, en todos mis puertos. Hago un flooding otra vez. Ese flooding es igualito a cuando recibe el switch una trama de broadcast, una trama cuya dirección destino es FFFF. Ok, entonces ya podemos ahorita concluir que un switch tiene la obligación de hacer un flooding siempre que recibe bajo dos condiciones. La primera es o recibe una trama de broadcast o la dirección MAC de destino de una trama de unicast no le es familiar, no le es conocida. En ese caso también tiene que hacer una inundación. Ok, un switch también va a ser un filtrado de información. Imagínense ustedes que en el caso contrario al del slide anterior, el switch sí conociera dónde está D y supiera que D está en el puerto 4. Ok, entonces él recibe una trama que es de unicast cuya dirección origen es la A y cuya dirección destino es la D. Ok, entonces él ya sabe que tiene que establecer un puente privado, un canal de comunicación privado, instantáneo, temporal entre el puerto 1 y 4. Ok, entonces pone el switch en ese canal, crea ese canal de comunicación, hablan computadora A y computadora D de manera privada y nada de esa información va a llegarle a la computadora 2. Ni a la computadora 3. A eso le llamamos filtrado de trama. Bueno, pues hay otro parámetro importante de conocer en cuanto a los switches se refiere. Es el método de reenvío de las tramas. Uno de estos métodos es más seguro que el otro, pero también es más lento. Ok, el primer método de envío de tramas de los switches de Cisco y es el que funciona por defecto, es el Store and Forward. El Store and Forward, o también llamado en español método de guardar y enviar, es un método en el que el switch cuando recibe una trama, la recibe completa del tamaño que viene y examina el campo de Frame Check Sequence para verificar que la trama haya llegado correctamente. Verifica que esté bien, integra la trama y después analiza las direcciones para aprender y para reenviar. Ok, realmente este método de envío de los switches es el más seguro porque si llega a una trama defectuosa, entonces el switch va a poderla detectar y la va a poder destruir o simplemente ignorar. Ok, este es el método por defecto en los switches de Cisco y es el más seguro, pero también es el más lento. Si queremos más velocidad en los switches, entonces se utiliza el método de Cut True. Cut True o también conocido como método de corte en español, es un método en el que el switch empieza a recibir la trama. Imagínense ustedes un tren de ceros y unos que viene llegando al switch, entra por el puerto y el switch empieza a leer el campo de Startup Frame y después lee la dirección de destino. Cuando termina de leer la dirección de destino, inmediatamente checa su MAC Address Table y toma una decisión y reenvía la trama o hace lo que tenga que hacer. Pero esto antes de haber recibido la trama completamente, esto quiere decir que no hay una revisión de error, no hay una comprobación de que la trama llegó completa o llegó correcta. Por obvias razones esto es más rápido, pero también es más inseguro porque si la trama llegó incorrecta, si llegó deforme, entonces va a estar mandando una trama deforme, la va a estar reenviando, va a propagar ese error a otros lados. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se recomienda uno y cuándo se recomienda el otro método de switcheo en estos switches? Bueno, pues yo en lo personal recomiendo este método, el Store and Forward, siempre y cuando tengamos una red que no está tan bien hecha. No está el cableado, a lo mejor tiene algunos problemas, ya es un cableado viejito, no sé, tiende a haber errores en la transmisión en mi cableado. Pero si yo tengo un cableado súper bien hecho, es un cableado certificado, me lo garantizaron por 20 años, yo he visto que tengo un margen de error de una trama por cada millón de tramas. Entonces, fácilmente puedo cambiar al método de Cut True, ¿por qué? Pues porque es más rápido y también mi infraestructura está muy bien hecha. No tiene casi errores por problemas de interferencia, de que el cable esté defectuoso o golpeado o alguna cosa así, ¿no? Ok, la memoria de un switch es una memoria que viene para todo el switch, ¿ok? Es memoria de trabajo, la memoria RAM, principalmente nos referimos a memoria RAM, ¿ok? Esta memoria puede ser configurada de dos diferentes maneras. Una memoria basada en puerto o una memoria compartida. La memoria basada en puerto es de que si tú tienes, por ejemplo, en un puerto en particular conectado un server, o tienes en un puerto en particular conectada una impresora, tal vez tú quieres que en esos puertos haya más memoria. ¿Por qué? Pues porque son puertos que van a estar siendo utilizados por una comunidad de usuarios y de repente se requiere que esos puertos tengan más memoria de buffer, de que lleguen más tramas y puedan ser guardadas antes de ser procesadas. Entonces, este puede configurarse, en ese caso, basado en los puertos. Y tú decir, en este puerto quiero más memoria, en este quiero menos, y etc. Pero, por defecto, los switches vienen configurados con una memoria compartida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, pues si de repente un puerto necesita más memoria, dinámicamente va a poderla reclamar del CPU, bueno, más bien de la tarjeta madre del switch, y ocuparla. ¿Ok? Desde luego que esto, pues, será posible siempre y cuando en los demás puertos no haya mucha utilización de memoria. Es más bien una memoria dinámica que se va asignando a los puertos de acuerdo a, o dependiendo de, quien necesite más memoria. Bien, hay otro par de parámetros, bueno, son tres realmente, que también tienen que tener los switches. Cuando los conectas entre sí, tienen que tener una configuración común. Tienen que, incluso, si no configuras nada, va a estar en modo automático y se van a negociar entre sí. Uno de estos parámetros es el duplex. Puede ser que tú tengas conectados equipos viejitos que hablan como tipo half duplex, que solo pueden enviar o solo pueden recibir información en un sentido a la vez. O puede ser que tengas equipos conectados al switch más modernos que pueden enviar y recibir información al mismo tiempo. Hay un pequeño detalle. Si tú un switch lo tienes configurado para half duplex y lo conectas con otro que lo tienes configurado para full duplex, ese link entre esos dos switches no va a funcionar porque son diferentes formas de trabajar. Entonces, no son compatibles un puerto con el otro. Si tú dejas los switches como vienen configurados por defecto, esto va a ser negociado. Y entonces, el switch que habla half duplex le va a decir al otro, oye, yo solo puedo hablar half duplex. Entonces, el otro le va a contestar, ok, yo puedo hablar los dos, pero me voy a acomodar a hablar half duplex para poder hablar contigo. Eso se puede negociar, ok. Pero si tú los configuras fijos, uno a half duplex y uno a full duplex, no van a poderse comunicar y entonces va a haber un mismatch, una diferencia entre half duplex y full duplex que no es reconciliable y que entonces el enlace no va a funcionar. Lo mismo sucede para la velocidad. Hay puertos que solo pueden hablar a 10, hay puertos que solo pueden hablar a 100 o máximo a 100, hay puertos que pueden hablar a 10 y a 100, incluso tenemos puertos de gigabit que pueden hablar a 100 y a 1000. Tal vez a 10 no, pero a 100 y a 1000 sí, y pueden hablar cualquiera de las dos, ok, velocidades. Entonces, igual, por defecto está configurado esto para que en cuanto a velocidad también se pongan de acuerdo y digan, ok, oye, yo puedo hablar a gigabit, oye, híjole, yo no puedo hablar a 100, ¿te late? Sí, vamos a conectarnos a 100 y se conectan a 100. Entonces, este, el enlace es operativo. Pero si tú le pones fijo este a giga y el otro estaba fijo a 100, jamás van a poderse conectar, porque funcionan de maneras diferentes. Entonces, vamos a dejarlo como viene, en donde esta velocidad es negociable y esto permite que haya una comunicación un poco más automática. Finalmente, hablamos del auto MDIX. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense. Ya hablamos en el capítulo anterior acerca de los tipos de cables y vimos que hay cables cruzados y cables rectos. Los cables cruzados son para conectar dispositivos alike o dispositivos similares. Por ejemplo, una computadora con una computadora puede ser conectado con un cable cruzado. Pero si usamos un cable recto, no va a poder conectarse, porque el cable recto tiene específicamente unos pines conectados para transmisores y otros para receptores. Y si conectamos con un cable recto otra computadora igual, entonces voy a estar conectando transmisor con transmisor y receptor con receptor. La comunicación no es posible. ¿Ok? Entonces, es necesario escoger bien el cable que vamos a utilizar para cada vez que vamos a conectar algo. Siempre, ya dijimos, siempre que vaya a haber un suizo, aquí, por ejemplo, en este caso sería un cable recto. Switch, entre switch y router es cable recto. Entre switch y computadora es cable recto. Pero de switch a switch tiene que ser un cable cruzado. ¿Por qué? Pues porque los dos switches son dispositivos similares. ¿Ok? Bueno, si nosotros tenemos switches de Cisco, podemos activar la función que no viene activada por defecto. Podemos activar la función AutoMDIX para que el switch detecte qué tipo de cable le conectaste y qué tipo de dispositivo tiene del otro lado. Si tú le conectas un cable recto y del otro lado tiene un switch, alguno de los dos switches se van a ajustar para poder usar ese cable. Si tú le conectas una computadora y le pones un cable cruzado, entonces el switch va a ajustar su puerto para poder hablar con esa computadora. Esto es, digamos, una facilidad que tienen los switches por si de repente no tienes el cable adecuado o si te equivocaste. Yo le llamo una protección contra tontos. Muy bien, amigos, pues yo les agradezco mucho que hayan estado en este video. Los invito para el próximo. El próximo es la parte 3 de 3 del capítulo 5 Ethernet. Y, bueno, pues los espero en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!